Que tal amigos de Genius Audio, les quiero presentar en esta ocasión nuestro automóvil que estamos ahorrando para SPL, el cual son 4 buffers de 12, modelo G6CP, 12D4, doble bobina de 4 ohms y un amplificador Galaxy nada más, tenemos ahorita, como les digo vamos empezando este proyecto, el cual se armó con un programa, el cual en la simulación nos arrojaba 147, 148 decibeles y bueno, vamos a darle un poquito para que lo veamos el número con medición abajo, sale vamos a ver el amplificador por acá, bueno aquí como pueden ver ya tenemos aquí solamente un amplificador Galaxy modelo 2000.1, el cual la configuración final de los subwoofers es 0.5 ohms eléctricamente y vamos a ver cuantos watts, cuantos RMS nos dan y el riesgo de impedancia para que ustedes vean el poder del amplificador y también ver cuantos decibeles nos arroja este cajón que es prototipo, vamos empezándolo y bueno vamos a darle amigos bueno amigos y como pudieron ver nos dio 149.2 decibeles y vamos a ver cuantos volts y cuantos amperes nos da para hacer la fórmula ok como pueden ver fueron 51 amperes que tenemos por aquí aquí están 51 amperes y por acá tenemos 53 volts ok si hacemos rápido la multiplicación 2700 watts rms amigos es recuerden que es un amplificador de 2000 watts rms y vamos a ver su rizo de impedancia que son 53 en 351 1.03 como pueden ver nos da 2700 reales que son 53 en 351 1.03 como pueden ver nos da 2700 reales y vamos a ver su rizo de impedancia que son 53 en 351 1.03 como pueden ver nos da 2700 reales y vamos a ver chau